Hola a todos ya, soy Infer y hoy os traigo los 5 datos más relevantes que no me gustaron de ExoZombies Y antes de continuar deciros que si, ya se que este vídeo lo subió Heben o uno muy parecido con el mismo título Ya se lo he comentado a él, de acuerdo, yo llevaba preparándome este vídeo desde hace un par de días Más o menos desde que salió el mapa, el primer día que salió el mapa Y vi que él ayer lo subió, se lo comenté y tal y no hubo ningún tipo de problema Yo ya este vídeo me lo estaba preparando, pero vi que él subió algo similar Así que bueno, no me he visto su vídeo tampoco para no ver que tops ha puesto él Que 5 datos que han sido los que no le han gustado a él Pero por mi parte tengo, yo ya os digo, os voy a comentar ahora los 5 datos más relevantes de ExoZombies Que no me han gustado En el número 5 tenemos las trampas, de acuerdo, voy a hablaros sobre las trampas Es verdad que nos han puesto trampas en los ExoZombies en el mapa de Outbreak Y que nos ayudan a avanzar un poco más de rondas, matar zombies, etc, etc, etc Pero que es lo que no me gusta de las trampas Lo que no me gusta es que las veo muy simplonas, de acuerdo Simplonas en el sentido de que como ideas, en plan como tal, están bastante guapas Pero no matan prácticamente a zombies A partir de rondas muy bajas ya los dejan sin brazos O sea, las trampas de rayos, si os fijáis, en rondas 5 o 6 Les cortan solamente los brazos, ya no matan a los zombies Son trampas que a mi parecer son muy poco potentes Quizá me estoy equivocando y después hay después Y después hay después, ojito al dato Y después pues las trampas en rondas altas hay alguna manera de utilizarlas mejor O se descubre una manera de utilizarlas mejor Pero yo a mi parecer, según lo que he visto Las trampas no matan lo suficiente No matan lo que deberían de matar Ya sé que también estamos acostumbrados a ver trampas Como por ejemplo la trampa de ácido de Moth Elite de Black Ops 2 Que mata prácticamente a todos los zombies de una oleada E incluso después más zombies de una oleada a los que reaparezcan si da tiempo Y estamos acostumbrados a ver eso, ¿no? Que maten a muchos, muchos zombies Pero tampoco estamos acostumbrados a que maten tan poquitos zombies Como las trampas que hay en Outbreak Y a mi parecer yo creo que las trampas las deberían de chetar un poquito más Poner una actualización o algo Que las haga un poquito más potentes Que maten más Porque a mi parecer están bastante, bastante flojas Después en cuarta posición, como cuarto dato Tenemos el easter egg De acuerdo, lo cogeremos el easter egg entre comillas Porque hay diferentes cosas de las que hablar Hablando como tal Me parece un easter egg que para ser el primer mapa está bien No es un easter egg que está bien Pero aprueba justillo lo que viene siendo mi nota De acuerdo, a mi me hubiera gustado ver un easter egg un poco más complejo Más difícil Si que es verdad que los pasos son complicados Los pasos no son para nada fácil Costó un montonazo de horas Descubrir como se conseguía la última tarjeta Pero yo me pensaba que a partir de ahí Que a partir de que conseguías la cuarta tarjeta El easter egg iba a continuar Que iba a ser un poquito más grande Ibas a hacer diferentes pasos Hasta subir a pisos superiores Etcétera, etcétera, etcétera Se desbloquearían nuevas zonas del mapa Hasta que llegaras a un sitio en el que te rescataran Cosa que no se vio así Hacías los cuatro Bueno, cogías las cuatro tarjetas Después tenías que coger tarjetas más Que te dejaban, bueno, más tarjetas Que te dejaban los zombies al matarlos Y ahí el easter egg ya solamente le tenías que pulsar un botón Y se terminaba, ¿no? Prácticamente el easter egg cuenta de tres pasos como tal Y me parece que es bastante, bastante flojo Para ser el primer mapa, ya os digo Lo apruebo, lo apruebo raspadillo Si esto fuera, por ejemplo, el tercer mapa de exozombies Estaría suspendido por mi parte O sea, hubiera cateado del tirón este easter egg Pero al ser el primero, pues le daré una oportunidad Le voy a dar una oportunidad Lo apruebo raspadillo Y a ver qué vemos en el segundo mapa de Outbreak Bueno, en el segundo mapa de exozombies, perdón En cuanto a easter egg Otro dato de comentar sobre el easter egg Es que se buguea bastante, ¿de acuerdo? Se buguea bastante en el sentido de que A veces las partidas se pierden con el host Y a perderse las partidas con el host Los easter eggs ya no se pueden hacer Las piezas de golpe desaparecen La primera pieza que coges Yo he llegado a jugar y no me aparecía la pieza O la tenía en el inventario Y después cuando iba a colocarla veía que no la tenía Se buguea bastante Y otra cosa que no me gusta Aparte de los bugs Es que el easter egg es mucho más sencillo En individual Que no en cooperativo Por el tema de que cuando lo haces en cooperativo Tienes que... O sea, todas las personas tienen que hacer los pasos a la vez Me explico Por ejemplo, en Call of the Dead Había easter egg cooperativo Pero lo podía hacer entre una o dos personas Según se iban tornando y tal Por ejemplo, el paso de las radios Lo podía hacer una persona Dos personas Ya os digo, no hacía falta que lo hicieran todos En cambio, este easter egg Cada paso hace falta que lo haga todo el mundo Os voy a poner un ejemplo No sé qué tarjeta es Creo que es la del ejecutivo Que hay que saltar con el exoempuje Y cogerla bajando como una plataforma que hay Como una cúpula que hay Si lo hacéis en solo Vale, lo tenéis que hacer vosotros solos Pero si lo hacéis en cooperativo Todos los de la partida Tienen que pegar el salto a la vez Y bajar eso Y eso hace que sea muy complicado En el tema de que las personas se chocan Es muy difícil Pero ya os digo Es muy complicado de hacerlo Es una cosa que no me gusta O sea, vale, lo haces en cooperativo Pero que sirva que lo haga por ejemplo una persona Porque ya os digo Es una zona muy, pero que muy estrecha Y... Es bastante complicado de hacer En el tema de easter egg Ya os digo Son tres cosas así La tengo como cuarto dato Porque bueno, ya os digo No es una cosa muy relevante Ahora veréis las que vienen después Pero nada De easter egg nada más Esperemos que se lo curen un poquito más En el siguiente mapa Y que sea más complicado Y más extenso Y nada más En como tercer dato Tenemos la impresora 3D La impresora 3D Es la caja de toda la vida Y está en como tercer dato Básicamente por su funcionamiento Ya sabéis que la caja No funciona aleatoriamente Bueno, la impresora 3D Para entendernos No funciona con armas aleatoriamente Las armas van pasando así Poquillo a poco Las armas más buenas Pasan más rápido Las malas pasan Más lentamente Y tú Si por ejemplo Le pulsas el botón Digamos Una AK-47 No está la AK-47 Pero me lo invento Tú le pulsas el botón Cuando hay una AK-47 Es lo más probable Que te dé ese arma Según la velocidad Que pase Y el tiempo de reacción Que tengas Entonces la caja De este juego No es aleatoria Y es como que le pierde El factor sorpresa El factor de Le voy a pulsar Y que me dé un arma buena Que me dé un arma mala Que me dé la especial Que no me la dé Que me dé los monos Estaba como ahí Expectarte de lo que te iba a dar Era como tensión Quizá lo estuve exagerando un poco Pero al menos por mi parte Era dame el arma especial Dame el arma especial No sé cuántos Y aquí pues En la impresora 3D Puedes escoger tú Si tienes el arma especial o no Simplemente te esperas A que aparezca Esperas bien Y cuando aparezca Pling Le pulsas el botón Y ya está Y te da el arma especial Es como que le quita El factor sorpresa Y no me mola No me molaría Que fuera aleatorio Como hemos visto hasta ahora Pero bueno Todo esto está por mejorar Todo lo pueden cambiar Con actualizaciones En el siguiente mapa Etcétera Así que vamos a esperar A ver si poner una caja aleatoria Yo espero que por mi parte Lo hagan Y nada más que comentar Sobre la impresora 3D Vamos al 2 Al punto número 2 El punto número 2 Y el 1 seguramente Concuerde con bastantes Personas que hagan Este tipo de vídeo Pero es que No es para tal A ver El segundo punto Es que no hay pausa En el modo solo Por mi parte Personalmente Yo no subo rondas De acuerdo O sea Si que lo hago Pero no me llama Exageradamente la atención No es en plan Que buah Me tenga que meter A hacer un world record De 10 horas seguidas Y necesite el botón De pausa Para ir a mear Dormir Cagar Comer Etcétera Etcétera Y a mi Pues no me urge mucho Que hayan quitado El botón de pausa Pero si que es verdad Que también me molesta Un poco Porque a veces Estoy jugando Mi madre Estoy haciendo O sea Estoy en mitad del easter egg Me llama mi madre Y no puedo darle Y no puedo darle El botón de pausa Porque es que No existe Cualquier cosa Me estoy meando El otro día Estaba haciendo El easter egg Me estaba meando Y no le podía dar El botón de pausa Y me mataron casi Al finalizar O sea Es como que A ver Como se os ocurre No poder Botón de pausa Si sabéis Que este modo de juego Está creado Para hacer rondas Altas Para subir rondas Yo supongo Que a los que Les mola Todo esto De las rondas Estarán bastante Pero que bastante Cabreados Con el que Hayan quitado El botón de pausa Ya os digo O sea Es una cosa Que no sé Ni por qué No lo han puesto Es que no tiene cabeza O sea Es en plan A ver Vale Si el juego No te lo permite Por cualquier tipo De cosa Vale Pero es que No creo Que no puedan Poner el botón De pausa En el juego Tienen que ser Un poco tontos Para no ponerlo Y en el siguiente Dato Que este dato Es muy importante Porque yo Venía muy hypeado Con este easter egg No tanto Como cuando sale Un mapa de zombies De treas Pero este punto Me tiró Mucho Pero que mucho Para atrás Y ahora os daré Mis razones El punto Que más Me jode A mi De todos Personalmente Es el que Los zombies Se mueran Tan tan Pero tan Rápidos Que se mueren Excesivamente Rápido Tú Dejas a un zombie Se acojo O sea De pie Te pones A investigar El easter egg Y en cosa De 2 3 minutos Como mucho El zombie Se te muere Y se pasa La ronda No te da Prácticamente Tiempo De investigar Nada Del easter egg Y eso Me tiró Pero muy Muy Hacia atrás Me acuerdo Que yo Los primeros días Estaba súper motivado Quizá no estaba en directo Pero estaba muy motivado Buscando el easter egg Por mi cuenta Haciendo los pasos Y la mayoría de veces Es que no me daba tiempo A encontrar los pasos O sea Las tarjetas Que nadie sabía Como se conseguían Yo intentaba averiguarlo Y es que Cada 2 por 3 Se me moría El último zombie Que dejaba Así que es verdad Que en Black Ops 2 Vimos que cuando dejábamos A un partido O a un zombie tocado Si nos alejábamos mucho El zombie se moría Pero es que aquí Y aunque estés Prácticamente Tocándole O sea Te está golpeando Totalmente En todo momento Y el zombie Se muere a los 2 minutos ¿No? En Black Ops 1 Habíamos visto Lo dejábamos cojo de pie Como fuera Nos íbamos a tomar por saco Y el zombie no se moría En Black Ops 2 Lo intentaron arreglar Para que la gente No hiciera tan Bueno No tuviera tanta ventaja Entre comillas A la hora de hacer easter eggs Y demás cosas Pero bueno Pusieron que los zombies Duraran un poquito más ¿No? Yo que sé En Black Ops 2 Un zombie te puede durar 20, 25, 30 minutos Un zombie partido Que lo tengas cerca En cambio aquí Es que ya os digo A los 2 minutos El zombie se muere Y a mi me tiró Muy pero que muy Para atrás A la hora de investigar El easter egg Porque es que ya os digo Se me quitaban las ganas Al ver que avanzaba 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 Y se me morían los zombies ¿No? Quizás si esto hubiera sido Un Call of Duty De Treyarch Pues no me hubiera Afectado esto Pero al ser de otra Empresa De otros zombies Exo zombies Si que es verdad Que aunque sean zombies De acuerdo No es lo mismo Que estamos acostumbrados Y no me motivaba Tanto como para seguir ¿No? Aún así Estos datos Todos se pueden mejorar Las trampas Las pueden poner Un poco más potente El easter egg Lo pueden mejorar De cara al siguiente mapa De exo zombies La impresora 3D La pueden poner Aleatoria Que te toquen las armas Aleatorias Y pueden poner Muy fácilmente Con un simple clic Un botón de pausa Y con otro simple clic Que los zombies Duren más de dos minutos Vivos Cuando dejes a uno Al final de ronda Por mi parte Nada más Ya os digo Hay más cosas Que no me han gustado De estos exo zombies Pero estos cinco datos Han sido los más relevantes A mi parecer Los que menos me han gustado Si tenéis alguno Que os haya gustado menos No dudéis en ponérmelo Por los comentarios Y recordad Que os dejaré Una lista de reproducción Por aquí abajo En la descripción De los demás vídeos Que he subido De exo zombies Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Chao No dudéis en el siguiente vídeo